¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR Bueno mi gente, vamos a ver que nos prepara el avance para hoy miércoles 16 de noviembre de este Hexaclone Estados Unidos Mundial Pero antes de esto mis amigos, aquí les traigo un muy buen dato en esta competencia que tendremos en este nuevo reality que es el Hexaclone Estados Unidos All Star Pero como saben bien, ahorita ya se filtró la lista oficial de todos los competidores que estarán ahí presentes Donde uno de ellos quedó fuera y trajeron a otro participante para participar en este nuevo programa Y si no te acuerdas bien quienes son los participantes que estarán ahí presentes, no te preocupes porque ahorita te los voy a decir Y estos atletas que estarán el día lunes compitiendo en el nuevo proyecto All Star Será nada menos que Nona González, Viviana Michelle, Yamilet Peña, Caterine, Javier, José Carlos, Johnny Magallón y el nuevo competidor que será el Maza Rodríguez Así que estos son los 8 integrantes del equipo de famosos Mientras tanto en el equipo azul tendremos también 8 integrantes Que serán nada menos que Valeria Sofía, Denny Cayú, Ana Parra, Azul Gratón, Denise Novoa, Chuy Almada, Elías Tirado, Yoridán y el vaquero Kelvin Rentería Así que estos son los 16 participantes que estarán en la competencia ya participando a partir del día lunes 21 de octubre Porque ese día da comienzo este nuevo proyecto de este programa Y como te mencioné estos atletas aquí que notaste de diferencia Y si respondiste que fue Maza Rodríguez estás en lo correcto Porque antes se había mencionado que el competidor que iba a estar presente era José Gums El que iba a estar presente en esta competencia Pero tal parece que no va a ser así y el que va a entrar en su lugar va a ser Maza Pues este participante también es muy bueno en este reality Así que él también participará al lado de los que les mencioné Para buscar ganar la gran bolsa que se llevará a cabo de los 200 mil dólares en este nuevo proyecto Porque en la séptima temporada no se llevará a cabo este grandioso premio Pues ahí solamente recibirán los 4 integrantes que les mencioné que son Caterine, Johnny Magallón, Lloridán y Azul Gratón 4 pases para estar compitiendo en este All Star y un auto para cada uno Así que amigos aquí el Maza Rodríguez llegará para formar parte de este primer All Star Al lado de su equipo rojo y ya en este equipo rojo serán 3 competidores futbolistas Que son Nona González, Johnny Magallón y el Maza Rodríguez Y vamos a ver cómo se van a desempeñar estos 3 futbolistas en este reality Así que vamos a ver cómo le va a ir a los 2 equipos en este encuentro con sus participantes Porque ahorita viendo bien aquí se ve más fuerte el equipo azul Porque este equipo de contendientes traen a mejores competidores Pero como les mencioné todo esto puede cambiar muy pronto Así que solamente nos falta esperar a ver el inicio Y ver cómo va a desarrollarse la competencia entre los 2 equipos Y quiénes vienen más fuertes que otros Y continuando con esto Pues aquí todos nos encontramos reunidos para ver un capítulo más En este día de este encuentro que veremos en pocas horas Porque aquí nuevamente habrá juego de eliminación Si mis amigos como vieron bien y como también vieron ustedes Habrá juego de la eliminación Donde ahora los hombres de ambas escuadras corren peligro de salir el día de hoy Porque el día de ayer se llevó a cabo el juego donde las mujeres se enfrentaron entre sí Y ahí las 2 mujeres que pasaron al duelo de la eliminación Fueron nada menos que 2 integrantes del equipo de famosos Que fueron Selene y Elsa Y por tal motivo este equipo rojo perdió a Selene en ese encuentro Y en este encuentro que tendremos en pocas horas Se dará otro encuentro más Donde aquí los hombres de los 2 equipos corren peligro de salir el día de hoy Porque por el lado de los contendientes tenemos a 4 integrantes Y ellos son Yoridan, Aaron, Willanier y Esteban Que son los participantes de este equipo azul Y los que corren el riesgo de pasar a este duelo ahorita Son 3 Que son Aaron, Esteban y Willanier Porque todos ellos están con un porcentaje bajo a comparación de Yoridan Que tiene porcentaje alto ahorita ahí en su equipo Así que aquí el que iría directamente si su equipo llega a perder En esta ocasión sería Willanier Y el que puede pasar contra él sería aquí Esteban Y de igual manera en el equipo de famosos También tenemos a 2 integrantes ya para pasar a este duelo Pues no hay más Y estos 2 integrantes de los rojos son Johnny Magallón y Douglas Y aquí si su equipo llega a perder Ellos 2 obviamente se estarían enfrentando en la lucha más decisiva Que se llevaría entre este equipo Porque si uno de ellos 2 sale el día de hoy Ya solamente se quedaría un solo hombre del equipo rojo Contra 4 del equipo azul Y también sería un problema para este participante Pues tendría que esforzarse más que el 100% Para poder ganar los encuentros en contra de sus rivales Pero ahorita amigos sabemos muy bien Que gracias a los conocimientos que se han filtrado en las redes sociales Conocemos que muy pronto Esteban y Douglas O sea los 2 gemelos Saldrán de este reality para siempre Y ya no habrá retorno para ellos Porque estos 2 gemelos perderán su batalla contra sus compañeros Y esto quiere decir que Douglas perderá en frente de Johnny Magallón Y Esteban perderá contra Yoridán O posiblemente contra Aarón Porque esas son las dos opciones que tiene este participante Que saldrá de los gemelos Y como te mencioné Ahorita no conocemos bien Quién es el que va a salir el día de hoy Y solamente se los menciona como rumor En los datos filtrados Que puede salir en esta ocasión Primero el primer gemelo de los contendientes O sea Esteban Así dejando atrás a su hermano en la competencia Que también este hermano lo va a alcanzar muy pronto Así que vamos a ver si el día de hoy sale Esteban o sale Douglas Porque como te mencioné Estos 2 competidores de los 2 equipos No llegarán a formar a los 8 competidores Que estarán el domingo Para disputar solamente 4 lugares para el All Star Así que aquí acabará la travesía de los gemelos en este reality Ahora bien mis amigos díganme A ustedes les hubiera gustado ver a estos 2 gemelos avanzar hasta el All Star Y también comenta Que te parece la llegada del Massa Rodríguez a este All Star Coméntalo en los comentarios Eso es todo por mi parte Si te gustó el video suscríbete a mi canal Y activa la campanita de notificaciones Y gracias por tu atención Y sin más que decir lo dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!